En lo que va del año se han estrenado cuatro películas de superhéroes y aún faltan la nueva versión de Spider-Man, la última película de Thor y la esperada Liga de la Justicia. Hollywood y el mundo de los cómics han hecho una de las mejores alianzas en la historia del cine. Vamos a conocer más de estas historias superpoderosas y cómo esta sociedad tiene augurado el éxito por varios años más. Un nuevo récord en el cine se acaba de romper. Es la primera vez que una película dirigida por una mujer llega a 223 millones recaudados un fin de semana. Curiosamente, esta cinta no salió de un guión de lujo conservado por el estudio, sino del papel de una revista de cómics. La Mujer Maravilla de Patty Jenkins se convirtió en el debut más exitoso de la historia de cintas hechas por mujeres. De hecho, este film salvó al universo cinematográfico de DC Comics que no había logrado el éxito pretendido con Batman vs Superman ni con El Escuadrón Suicida. Parte del éxito se debe al buen cast de actores. La sensual Gal Gadot fue la elegida para este papel. Gal había tenido suerte en el modelaje y fue Miss Israel en el 2004. Pero no había logrado un protagónico en la gran pantalla, algo que casi le hace tirar la toalla. Tuve muchos casi y pruebas de cámara para un rol y otro rol. Y le dije a mi esposo, no sé cuánto más pueda aguantar. Ir con mi familia a Los Ángeles, hacer esto o lo otro. Su elección fue una sorpresa incluso para ella. Y con este papel ya se aseguró al menos cuatro películas más en el mundo de los superhéroes. Zack Snyder me llamó y me dijo, no sé si Israel sabe de este personaje o si es importante, pero ¿has escuchado de La Mujer Maravilla? Y yo estaba. ¿La Mujer Maravilla? Sí, claro, ahí estaré. Este amplio universo de héroes fantásticos es una de las industrias más rentables de Hollywood. De hecho, hace unos meses la cinta Logan rompió otro récord, al ser la película para mayores de 14 años más exitosa en su estreno, llegando a 85.3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Otros éxitos destacados de esta asociación entre el cine y los cómics son Batman el Caballero de la Noche, con 1.106 millones de dólares recaudados, y The Avengers, que superó los 1.500 millones de dólares según datos de la página VEX. Para lo que queda de año, los estudios van a seguir haciendo grandes apuestas. Sony Pictures acaba de relanzar una nueva historia de Spider-Man, esta vez acompañado de Iron Man. Disney y Marvel Studios estrenarán Thor Ragnarok en octubre, la tercera película del Dios del Trueno. Y en noviembre llegará la esperada Liga de la Justicia, que integrará a los héroes favoritos del editorial DC Comics, y desarrollará otro nuevo universo para sus fans. Todo este boom de historietas llevadas al cine se debe justamente a DC Comics y Marvel, las grandes editoriales que desde la década del 30 decidieron crear historias fantásticas de superhumanos con dibujos para niños y adolescentes. Hoy son dos imperios del entretenimiento, valorados en más de 5.000 millones de dólares. Sus primeras revistas originales se venden por encima del millón de dólares, y sus figuras de acción coleccionables se consiguen por más de 3.000 dólares. En Lima tenemos un sitio especial para disfrutar de este mundo fantástico y de sus miles de increíbles figuras. Comics Restaurant nació en el 2016 con la intención de ser un sitio especial para todos estos fanáticos. La idea de Comics es que puedas entrar a un lugar y pasar un mejor día de tu vida. De eso se trata, de que entras y comes con tu superhéroe favorito, con el personaje que recuerdas haber visto de chivolo. Su colección de figuras es impresionante. Cada una es protagonista de un espacio dentro del restaurante. Nosotros logramos esto con esculturas, tanto de escultores nacionales como esculturas oficiales licenciadas por la marca. Pero aparte de sus decorados, su comida también es fantástica. Bien servido, como todo lo que se hace en Comics. El menú de Comics se actualiza constantemente para traer lo mejor de la cocina norteamericana. La primera carta que tuvimos no consideramos mucho soul food, consideramos todo lo que era Tex-Mex. Y en esta segunda carta recién hemos estado trabajando lo que es la tendencia americana, pero más adentro. Lo que es Tex-Mex, Kal-Mex, soul food. Una variación un poco más completa. Además de comer en raciones de superhéroe, también se pueden tomar tragos poderosos como el Red Fury. Y lo característico de esto es el hielo seco. Es lo que le da el efecto al cóctel. Comics es ideal para todo tipo de fanáticos, porque además de los héroes clásicos, también le han dado un espacio al anime japonés y a los videojuegos en sus dos locales de Avenida Benavides y Mega Plaza. Así que si quieren disfrutar del mundo de los cómics más allá de una pantalla de cine, este es el restaurante ideal para hacerlo. Comics es un lugar donde le van a pasar monstruo y acá todos somos superhéroes. Comics es un lugar donde le van a pasar monstruo y acá todos somos superhéroes.